Hola a Tutto YouTube Aquí estamos, un día más Hoy toda la familia para cumplir una tradición Me he levantado con el pelo Con una barbacoa De verdad no sabes Lo que me huele, nada más de pasar por Argentina y Uruguay Ese te queda, todo el olor asado Y vamos, como os decía Vamos a cumplir una tradición que es Siempre un día En la Feria Internacional de los Pueblos Que por cierto La han alargado un día más Y aunque vosotros estáis viendo este vídeo y ya ha acabado La han alargado hasta El martes día 2 Terminaba el lunes 1 A quien estáis escuchando Así que mañana te veniremos Así que vamos a cumplir Esta tradición familiar que os estaba comentando Que ahí a comer todos juntos, un puestecillo Pues comemos o un churipán O probamos Probamos algún tipo de comida Rara o algo de eso, a la que hace Escúchala Ale Lo estáis viendo ¿Qué hacemos? ¿Nos lo llevamos o qué? A la vez también Sí Venga Prepararse Julio está preparado Muy buena Julio Es que como grabas tanto No sé si he dicho hola en otra parte del blog Es que como grabas tanto Es que por si acaso Muy buenas a todos ¿Qué tal? Muy buenas Ale El señor del sombrero El yayo Y venga Y a mi Sergito que ya está aquí Venga guapo Mirad que guapo Sergio ponte de pie No te estropees el pelo Que te vean Los guapos Espérate hijo Que a ti para cogerte entero Es que para cogerlo entero A mí No, para cogerlo Es que así el niño Puedes doblarla Doblarla a la cámara Doblarla Es que así Cuando era al lado El niño parece mucho más guapo ¿Verdad? Uy que mala Será malo Con su camiseta nueva Y ya esperando a Xavi Que es el que más Se nos retarda siempre Le digo Frase de Xavi Primero de mayo De 2017 Xavi Que nos vamos Es que a mí nadie me ha avisado Te avisé a la una Sí, pero a la una No nos íbamos ahí La lógica De mi Xavi Mirad que guapo Se ha puesto él también ¿Eh? Siempre, siempre Siempre Pues venga Andiamo Tutti presti Venga Llegando estamos ya Vamos Llego, lego No, 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 no No, no, no No, no, no Nos íbamos aimos Alcéito ¿Qué chico? ¿Qué meglio? Me too fold Aplausos Que bonito, para hacer la digestión, ganancia tranquilita, ¿no han cogido? Bueno, vamos a bailar, venga. Vamos con el olor a asadito de nuevo, ¿me veis el humo? Bueno, me gusta muchísimo más el ambiente de feria de día que de noche, mirad. Mirad, uff. Así después el pelo es lo que es. La cola sale por allí, vamos a ver si no la cola, no la cola da la vuelta, ¿eh? Estamos aquí escuchando y no llores por mí argentino. La de arriba. No, 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 la hace coña. La frase. Mi argentina. Queda pendiente, una cerveza coronita y un taquito mexicano, ¿eh? Queda pendiente. Que estos no han querido, pero queda pendiente, ¿eh? Por todos mis suscriptores mexicanos que os adoro. Porque es chido. Porcheta, una cosa italiana. Porcheta. ¿Eh? Porcheta. Queso. Patazada. Bacon. Rúcula. Y no sé qué tal. Y seguimos en la fila de Argentina. Y ahora están bailando los cauchos. Uy, el pelo con la barbacoa Chocolata de Maya Alimento de dioses Mira Pero es cacao Esto es cacao puro ¿Que me grabe yo? Si, si, si Uy, mira, mira, mira Madre del amor hermoso Lo que me acabas de dar Jala, que grande La dieta cuando? Mañana Yo lo he visto el otro día Digo, tengo que traer algo Pues no vaya para adelante Porque estamos locas, eh Mira a la gente gozándolo Coño, para el soñimiento Tensión Pero a ver, digo yo Nosotros comemos lo que queramos ¿No? El choripán Bueno, tú Porque tú no me dejas comer lo que yo quiero Y después no tomamos esa hierba ¿Y se va tú? Claro De que se topa abajo ¿Tú se va? Mmm Gracias Familia, estamos en casa Dándonos un respiro Reventación de la barriga Madre mía No hemos venido Reventación de la barriga Reventación de la barriga Mi Sergito que está A ver, Sergito ¿Qué te ha pasado, hijo? No No lo digo No, es que mi Sergi Le baja la presión Y cuando estábamos En la cola de Argentina Le he dicho Ponte a la sombra Y cuando él me ha dicho Mamá Me voy para adentro Le he dicho Ya, Chavi, Chavi Vete con él Y al segundo Estaba el móvil Y ta, 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 ta Digo, ya está Ya se me ha caído Y efectivamente Se había mareado Nada, le hemos dado Gua, cola Es que es un niño Y ya le he hecho análisis Ya le he hecho análisis Y todo De todas maneras Volverá a llevar ¿Os gusta mi escalera? No la podéis echar de menos No sé si lo estáis viendo Gominola De bosca con limón Cova libre Y de mojitos Una no se nota Yo llevo ya tres Y estoy, vamos Pero tú ¿Por qué haces comiendo gominolas? Que no comas más gominolas Te hace falta a ti gominolas Ni gominolas Que no, por más uno de cazabor Pues ya no tienes que probar más nada Dame la gominola Ya está Quita la gominola Dale llora Con eso le ha conseguido Lo que quiero de ella Entre la morcilla El choripán El canguro Todo lo que De verdad La super gominola Que ya habéis visto Que se ha hincado Estoy pero llenísima ¿Eh? Ah y la Poncocha ¿Cómo se llama eso? De los italianos Poncocha Creo que era O Ponchota O algo así Que cuando acabe la feria La La dieta La dieta Y ahora eso Vamos a descansar Pero mira si son malas personas Que ahora aumentan las ferias Un día más Hay que retrasar la dieta Un día más Es que no Es orden del ayuntamiento Mami Pues voy a A descansar un poquito Que viene mi amiga Uy que tengo que tener la ropa Me dije Ven sacando la ropa de la lavadora En el barreño Anda Y la llevas para allá Que la atendamos Que He quedado con mi amiga A las 10 Pero me ha dicho Julio Que a las 8 Hay un concierto De estos que hacen Con música de Queen Vamos a ver si esta vez está Bueno Pues que me voy otra vez A la feria A ver Me voy porque toca Un amigo La batería Y he quedado con mi amiga Pero vamos que voy a estar Un ratito nada más Que Julio le estoy diciendo Pero Julio no está No tienes tu ganita ¿No hijo? Es que como estoy con mi amiga Pasa eso Que como estoy con mi amiga El Paco está tocando Pues pasa eso Yo de verdad Que voy a estar un ratito nada más Y por estar con mi amiga Porque llevo un montón de veces Que me ha dicho Y no he dicho nada Mira estoy bailando aquí Ahora hace Ahora hace Ahora hace forma No he dicho nada Me ha dicho nada Es que me tengo que ir ya Ahora Julio que te ayudo A prepararse la cena Me voy a la feria Si quieres En Bélgica estamos ¿Vale? No vuelvas a borrachita Ni con chupetón Que te conozco Mira, mira Yo me voy a callar Me voy a callar Porque soy buena Porque soy buena Vamos que vamos tarde A coger un poquito Deje esfuerza Deje esfuerza En la foto Y no lo reconocía Jajaja Sabes Porque el pan El mismo La patata está mal ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás buscando un viaje? ¡Estás en un buen lugar! ¡Gracias! 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 Acaba de ir a los Sevilla y las People ¡No! ¡Sevillan People! ¡Sevillaje People! ¡Qué arte! ¡Qué arte! Me estoy riendo que me está diciendo Julio Mañana quitamos ya las tazas ya las podemos sacar de las cajas las que compré de Star Wars ¡Ya las dejamos para la mudanza! ¡Oh Dios mío! Tengo un agujero en el estómago de pensar en la mudanza ¡Ay madre mía! Pues bueno en teoría hoy hubiese acabado la feria pero la van a alargar un día más yo ya mañana tengo cosas que hacer muy serias como dije ¿Cómo grabar videoblog? No voy a ir a la inmobiliaria aunque ya me estoy moviendo me está costando trabajo encontrar pisos de cuatro habitaciones de alquiler y más en las épocas que estamos porque ya es la época del verano y lo suelen alquilar para verano pero bueno tengo ya os digo como la sensación ¿sabéis como cuando alguien salta vacío? porque sabéis que tenéis que dejar la casa pero yo veo pisos de cuatro habitaciones de 90 metros y mi casa tiene 160 me parece pero bueno es lo que toca que vamos a hacerle y pues nada más que ya vamos a contar el blog aquí que no sé si os grabaré nada más de la feria no sé si mañana iremos me había dicho Xavi que quería algo de la feria y que me ha dicho mamá mañana cuando salga del instituto que le faltaba algo de comer de la feria no sé lo que era yo creo que más de una camarera ¿no? no ha dicho algo de comer que le faltaba pero bueno ya veremos ahí Fran fue lo mejor lo que nos falta todos los años no sé no sé lo que me ha dicho no sé lo que me ha dicho bueno que el caso a ver para el año que viene vamos a comer una parrilla argentina que ya vamos cinco años yo a mí me falta la cerveza coronita y el taquito en honor a los mexicanos es verdad tenemos que ir muchísimo pipi y que se ojía el baño así que voy a cortar el vlog y... que tiene ella un like si tú también vas a empezar el baño por cosas mayores espero que os haya gustado que os haya entretenido lo que os he enseñado tenía mucha ilusión de hacerlo aquí es por todas las chuches como otro año ¿te te las has comido? madre mía y la dieta está a punto de comenzar así que nada más que nos vemos en un próximo vídeo ya sabéis lo de siempre si no estáis suscritos suscribís le dais like compartid que es lo que nos ayuda chao chao y... corta suscríbete dale a like si te gusta lo que hay y comparte chau a el saludo saludo al saludo saludo su